No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agachas pa' ponerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como tú te sabes tanto de mí, te le juras que no juras Si como mamá no hay fuego por ti, no lo hacemos oscuras Si alguno te hace ahí, no pasa si te pendejo El que habla por la espalda, y el que se mira al espejo Yo le pregunto al cielo, si algún día uno se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora tenerme de besar Voy a ser mafiosas, la maravillosa Ya me teman los sombrinos cuando yo llego en mi carro Lo mar se desespera Se escucha y hoy se verá Tenga cuidado Pa' ti la noche me vivió Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado No lo hacemos oscuras, la maravillosa Tenga cuidado Tenga cuidado Pa' ti la noche me llego en mi carro Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Con hambre de esconderte La mafiosa Maravillosa No lo hacemos oscura Tenga cuidado Me dispararon en el corazón Ya te he dicho que está La mafiosa